sean bienvenidos una vez más a audiotesta yo soy dj pingüino mix me acompañe con la misma pinche ropa la misma vieja una semana de peda a huevo yo no tomo light esa madre no nos deja aterrizar yo de grande quiero ser como ustedes por favor y pues bueno tenemos nuevo público porque el público anterior estaba medio apagado no quería hablar puede ser que salieron y se fumaron algo que ya habían encontrado el pendejo les dio el oxigeno wey pero bueno esta es nuestra sección de su cutis babosa y esta es el tema de que me perdí sean bienvenidos una vez más yo soy dj pingüino mix yo soy de atascar y pues bueno tú te atascas estamos en mi atascón así es atascón el tema de hoy ligue en el baño nuestro nuestro querido sensei anovison nos va a enseñar nos va a enseñar como ligar con solamente un rollo de papel y este es como cosita este es como cosita usted quiere ligar que este es el material este es el material vaya usted a un concierto y lo único que necesita es un rollo de papel higiénico y con eso terminamos el ligue bueno me voy a ir a un concierto la crónica voy a checar voy a llevarme un rollo de papel el problema señor aysen es que no quieren compartir los chetos por lo que veo bueno el problema está en que dj pingüino mix tiene un problema banda bueno no sé si sea problema no sé qué es pero dj pingüino mix ir a un concierto muy divertido dj pingüino mi banda el mexicano oye tenemos hoy tenemos que aprovechar este desmadre como para volarnos esos boletos y quemarlos wey la persona que está atrás de ti está con una llave alien no con una llave de una llave alien no quemar el pizarrón no los boletos el pizarrón lo que está enfrente de mí es el pizarrón específicos ya me hartó el pizarrón te quieres robar el pizarrón no necesito un acordeón como para saber lo que tengo que decir verdad nunca es es más con un acordeón también usted puede ligar estúpidazo no público vístete no te encuere público exhibicionista bueno díganos es que dijiste mario bautista sin cuero ok a ver expónganos el problema el problema está en que dj pingüino mix va a ir un concierto divertidísimo El cual Que él se declara fan Se declara fan Realmente Ni siquiera lo conoce Va a ir usted a firmar Unos cubos de rugby Para un concurso Voy a ir a patear esperas Y yo voy a patear Ok No mames Que rating we Pues venga usted a platicar De eso se trata Bienvenido A ver a ver Allá Ok Agarra ese micro Y ya sabes no Canal 6 Ay no Hágalo usted mismo Esto es hágalo usted mismo Bueno el chiste esta banda En que si Y si básicamente Ser dirigente de un grupo por él Eso fue el antes Que era una pasada Yo no sé claro Que vaya a ir a un concierto Cuyo Cuyo comportamiento No sabe Cómo va a reaccionar Oiga de veras Yo quiero preguntarle ¿Cuál es el comportamiento Ante un figurón Como Mario Bautista? ¿Cómo se imagina usted? A ver ¿Cómo se imagina usted? Estando ahí en frente de él Bueno en el concierto En el concierto Se la dejo más ¿De qué demonios hablan we Del concierto? ¿De qué demonios hablan we Imagino que Durante el concierto Pensaré cómo sangrar a ciertas personas Bueno usted explica bien Él va a ir a un concierto Y no sabe ni cómo actuar Y entonces usted le dijo Pendejo yo voy a ir a ver un concierto No voy a ir a dar el concierto we No sabes ni cómo actuar O sea no te sabes la canción es Voy a ir a un concierto pendejo ¿Y? ¿Qué pendejo va a cantar a un concierto En donde le van a cantar a uno? O sea ¿Vas a pagar para cantar? Generalmente todos los fans Pues comúnmente O entre humanos Generalmente todos los fans Van a un concierto A cantar junto con su mayor estrella Verga Eso es pagar por pendejadas Pero bueno Bueno Es una pedrada Para el fan número uno De Mario Bautista Que seguramente Eso es alawandel No mames Eso sí es tema No no es tema ¿No es tema? No no es tema El problema es que DJ Pinguino Mix No sabe cómo actuar En un concierto De esta magnitud Nuestro sensei Andovisón Le dijo No importa we Tú llévate un dueño De papel Exactamente El porqué del rollo Del papel Es muy sencillo ¿Siguen con lo del papel? Si usted se encuentra A la hermana De una niñita Que va a ir A este concierto A gritar Y a decir Te amo Mario Bautista ¿No? Puede ser que esa niña Tenga un problema Gastrointestinal Ese día Y usted No manches Y usted ¿Cómo puedes ligar Con una vieja Que tiene problema Gastrointestinal? Espérese Con el rollo De papel we Usted siempre Tiene que ir preparado Y entonces Si se lleva usted Su rollo De papel Puede ser Que le salve La vida A esta jovencita Iniciar una plática A eso me refería En aquella ocasión O sea Vas a salvar A la bella Doncella Con el rollo De papel DJ pingüino Me imagino Yo estando en el concierto Así parado De repente Voltear a una vieja Que se esté Aburriendo Igual que yo Y decir Una vieja Que se esté aburriendo Igual que tú Y que esté así De Y decir No mami Esa vieja Tiene cara De que tiene Problema gastrointestinal Es que sí Es inconfundible Ese problema Gastrointestinal Lo único que tiene Que observar Son sus fosas Nasales Eso Ese es el primer Bajoncito Ya el segundo Es así Y ya salió Un pedito El tercero Si usted lo huele Dice Esta vieja Tiene un problema Con la gastrointestinal O sea O sea Esa es la de Contorreo Con tu cara Normal Ese es el dado Que hace De que esté A mi lado Pues está Como a 10 metros No obviamente La tiene que ver Ahí se Usted no la va a ver Sí la veo Pero a 10 metros No la veo Así Yo la veo Llevo mis binoculares O sea Estoy viendo Moyo Bautista Y me veo Las va a estar oliendo Desde lejos Está normal Bueno Esa es una manera Muy rara Así De ligar Estar No sé Yo veo La chica Que haga Y si no le gusta Moyo Bautista Pues se Me paga Entonces Entendió Vienen las facetas Por las cuales Pasan Que pases Abajo de la mesa Te quieres ¿No? Y la rodilleras Pero bueno Así es básicamente Como uno O sea Le puede salvar la vida A alguien Ahí Le salva la vida Pero ¿Cómo le digas? Ya con el papel El de baño Ella sale Y ya tiene Una plática Amena Recréela Por favor ¿Terminaron de rezar? Ah no Tendríamos que preguntarle A DJ Pingüino Mix En ese momento Dependiendo De varios factores Que tan divertido Este el concierto Yo creo que Lo esperemos afuera ¿No? ¿Qué canciones se sabe? Creo que nada más Tiene como cuatro canciones No tengo ni idea ¿Seis? ¿Seis canciones? Seis canciones O sea Si cada canción Con seis canciones Y la repito Como tres veces Dura como una hora y media ¿No? No mames La tengo que repetir Como cinco veces No ¿Cuánto duele Concierto? ¿Cuánto duele ¿Media hora? No tengo ni idea ¿Son seis canciones? ¿Media hora? Ya media hora Por canción No creo No, no, no No mames Imagínate Ni que fuera Mago de vos No, no Pues mejor compren el disco ¿Para qué van? Pues sí La verdad sí A ver Una pregunta Para las fans Seis canciones Van a tocar Porque son Bueno Un disco Tiene como diez canciones Mínimas Oye pero Ahora Esas seis canciones Populares ¿Se las saben Las fans? ¿Se las saben Las fans? Sí Obvio Por eso son fans Pendejo A ver No, pero realmente Somos fans Somos bautistas Pero lo más impresionante Es de que aquí tenemos a Nada más es una chonchita Por eso pensé que eran más Tenemos a una ¿A una? A una ¿A una, no? Y no defiende absolutamente nada De aquel muchacho ¿Usted lo conoce en público? ¿Eh? ¿Usted lo conoce en público? A Mario Bautista ¿Por qué no le preguntamos Cómo se hace la hora Al público Desafortunadamente ¿Cuáles son las ventajas De escuchar a Mario Bautista? Desafortunadamente No, no, no Tiene el placer De conocer Así dejémoslo Y lo quiero ver ¿Sí, no? ¿No trabajaría usted poniéndole el micro? Yo no trabajo poniendo micro, amigo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que no pregúntele a su prima Oiga, de veras Dice que ¿cuándo la manutención? Póngale el micrófono No, el soporte técnico No, pues ya son tres No, esos no son tres No, me cae de mal Es que sí Ahí me dijo un barbón Llegó en la noche Ah, chingada Me salvó la vida Con una Ah, usted fue Usted fue El que Fue a remojar el churro Bueno Que nos expliquen ¿No estaban hablando De la prima de Pablo? ¿Cuáles son las ventajas De escuchar a Mario Bautista? Ah, de la prima de Anubis Sí, que nos expliquen los fans Tenemos aquí a los fans ¿Cuáles son las ventajas? Usted entrevístelo Usted entrevistó al público anterior Por favor, entrevístelo ¿No quiere? Buenas noches, México Lo que no tenemos Si es fan Buenas tardes Niña Nepomucino Ay, chingay ¿Cómo sabes? Bueno, me supongo Que si son las Bautistas Pues deben de ser niñas También hay hombre ¿Hombre? Bueno Eso ya no es un nombre Eso ya no es un nombre Disculpen Para que no digas Es que vimos Playboy Y hay muchachas Tan cabrón Hay cien puta Usted fue a una reunión De las Bautistas Explíquenos Hay hombres como usted Comprenderá Obviamente Él fue Parece ser que no Pueden enjaretar a alguien más Y me mandan a mí No, pero es que Él es una damita Es una damita de honor No, porque fue llamar A dos hijas del público Hijo Bueno, en fin Díganos ¿Qué es eso? No conocemos Uncitamos al público Que participe con nosotros Mira qué detallazo que Productor Bueno, ¿qué es usted? Productor El jefe Pendejo El jefe General Creo que es el de Creo que es el de Intendencia El de Intendencia Digo, al rato Esa es la base De esos tontos Del madre que tenemos De aquí abajo Tiene que llevar A las hijas Del público Así Eso Que a la amiga También, cabrón A la amiga Por cierto, saludos Japo Un saludo Para usted Este Pero hablale Su idioma Bueno, digo Por los ojos rasgados O sea Es mi idioma No es su idioma Pues es mi idioma Claro Sí Y las bautistas ¿Qué pedo con ese exorcista? A ver Puta No sé de qué vergas Me estás hablando Salí en una foto Con una chica Con habilidades especiales Yo no soy un fan Ese es el problema Ese es el problema De una semana De chetos Una semana De alcohol Y una semana De drogas Ya vimos en su facebook Que agarró los boletos Le tomó una foto Y lo postió Aquí estaré En primera fila No Le tomé la foto A los boletos Para que el público Los pudiera publicar Hola También También Fíjese Pero usted Va a estar Fíjese Aparte de llevar A las hijas Del público Yo de grande Quiero ser Como el primer producto ¿Por qué no? Señorón Ay, como si usted Nunca hubiera llevado Al público Al concierto Llevó al público Al concierto Llevó al público Al concierto Viejo Supongo usted Que estaba En un estado De probable El público No, no, no Sabes cuál El problema Que yo sí Soy una persona Ve por los demás Y dice Híjole, está Está muy jodido El pedo ¿Por qué va? ¿Por qué no? Si te lo puedes Mamar en alcohol Drogas Y sexo Y rock and roll ¿Por qué no? El gerente hizo Lo mismo Con cuatro mil pesos Ay, no Mientas Por favor Lo que el gerente hizo Lo que el gerente hizo No tiene No, el dueño El gerente, ¿no? Ah, el dueño No tiene precio Usted podría Sí, sí, sí Pero, ¿sabes? Le digo que no podría Haber invertido En los boletos Lo que es más inexplicable No podría haber invertido En su boleto No, no, no Esperen, esperen Se corten Están hablando por teléfono Ah, no, no Sin silencio Cortale, cortale Cortale, mi chavo Dos minutos Esperen, por favor Hay que darle Hay que darle espacio No escucha ¿Cómo vas con tu esposa, güey? Bien, súper chido, güey Mañana vamos a ir al cine Sí, perfecto ¿Y usted, señor? ¿Ya se divorció? Sí, güey, ya Ya estoy ¿Sí? Pero ya Ya, ya Ya acabó de hablar el público Ya le envié Ya le envié Ya, ya acabó Ya acabó La invitación de amistad A tu prima ¿Qué tiene con mis primas? Güey, what the fuck, güey O sea, también vas a quedar Con una de sus primas, güey Bueno, fíjese Que usted haría buen No, no, no Usted haría bonita pareja Es que no es esa prima Es la otra prima A la que sí se la prima La que sí es un reto Porque la No, no, no Díganos O sea, haría bonita pareja Ya le envié invitación ¿A ella también quiere con un buen? ¿Qué? Yo pensé que se iba a aventar Con un Xbox One Es en diciembre En diciembre la tengo ¿Ya acabó de hablar el público? Ya Ya, ya, ya ¿Cómo? ¿Sí? Lo que digo, güey Que en diciembre la tiene El Xbox One Este, amigos Sí Les quería hacer una recomendación Sí Muy recomendada Recomendada El mundo mundial No, nada más mía El mundo mundial Este, sí les pido un favor Ya, párenle a su desmadre Quiero dormir ya Tengo cansado de trabajar No sean culeros ¿De cuántas bocas alimentan el público? Una Dame, güey Déjame hacer la cuenta bien ¿Tienen hijos? Una No, afortunadamente no No, Dios me sabe Más que un pinche gato Que no es mío Yo lo juro Que yo no la metí Después Lo metí Al gato Al gato No es mío Entonces son dos Y luego el pendejo es uno, güey Es cuatro ¿Qué? ¿De qué estaban hablando? ¿De qué estaban hablando? Ah, de Mario Bautista De ligar en el baño, güey Ah, de que yo no la metí De ligar con un papelito Un papel de baño Bueno, ya explicamos todo Es muy sencillo DJ Pingüero tiene que llevar su papel de baño Y buscar entre el público Que tenga esos síntomas Alguien que Me voy a ver tan genial con un rollo de papel No, 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 güey Bastante Yo te recomiendo No, güey 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 Evítate eso, güey Evítate eso Yo te recomiendo, güey Que te pongas el papel de baño aquí, güey Alguien va a alzar la mano, no? Claro Oye, préstame algo Algo así, güey Así es Así es esto La verdad es que esta sección si usted la va a tomar como un tutorial No le haga caso Tiene mucho que dejó de ser eso y empezó a hacer WhatsApp Pero ya a partir del próximo vez tendremos temas buenos Ya inventaremos algo Más creativos Ah, así es cierto Te integras una gamer Te integras una gamer Oye, me vas a vender El juego de Halo? No No lo utilizas, güey, lo estas utilizando como Que se une a tu equipo Este, ella pues Va a ser el grandísimo Vamos a invitar una Bautista Güey, esta durmiendo, no? Quien? La de Intendencia? Si, maguitos No, no, no Acá está Ah, vas a contratar la otra La de Intendencia es la fanática de Mario Bautista Mario Un aplauso Entonces Ahora, ahora ya entienden por qué La voy a invitar al concierto, no? Adelante, Don Quedos Por favor No tiene lugar limpio, güey Después de la madre que dejamos, güey Adelante Se lo merece Pase usted Quitamos a la estrella Por favor Por favor El que ya tiene las manos bien putas Bueno Quien la conozca Está aquí por error supongo Tenemos aquí una bautista 100% Cual es su primera pregunta Para... Oiga, lo llama ¿Qué se siente? ¿Cuándo salió la...? Tienen pinches limpios ¿Cuántos discos tienes? No tiene discos Apenas va a sacar el primero Voy a llorar ¿Quieres dos Grammys ha ganado? 25 mil ¿Quién le ha abierto en sus conciertos? No, no, no La pregunta no es así ¿Cuántos conciertos ha abierto? Estuvo en el de Austin Mahon ¿Quién es Austin Mahon? No, tú sí ya estás grave No mames Eso sí ya está muy cabrón No mames ¿Quién es Austin Mahon? ¿Quién es Austin Mahon? ¿Es algo como Justin Bieber? Pero más guapo Pero más puto Entonces no lo conozco Por ende No mames Voy a salir de aquí, wey A buscar el dicho ¿Quién es Mario Bautista? ¿Y quién es Austin Mahon? Otra pregunta Otra pregunta Disculpe que me interrumpa A ver ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? A no Tenemos que hacerle una sana recomendación a DJ Pingüino Mix Vaya ahorrando para el concierto Los dos mayores éxitos La amiga La otra amiga Y la Bautista Y Doña Pelos De su gran repertorio de canciones que tiene Mario Bautista Está muy callada allá atrás ¿Cuáles son los dos mayores éxitos que esperas que toque? Este... Ven a bailar Y... Yo por tu amor Yo por tu amor No, no, espera La otra Si me das tu corazón Abrazo Abrazo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué no quieres más tiempo? Bueno Conclusiones de esta sección DJ Pingüino Mix tiene que ahorrar para los pasos vía video ¿Quién? No, ya no tiene que ahorrar De hecho Ya está en la quiebra O sea Vemos videos donde ya salen con diademas Y vean Nosotros estamos bien pinches rústicos La empresa ya está en la quiebra desde que compraron los boletos Por eso Estaba diciendo Ay cabrón Los del putero no valen, ¿verdad? Eso me refería ¿Dónde están esas diademas? Yo quiero hacer mi sección más dinámica con diademas Ah, ¿también te vas a pegar a la pared? No, no ¿O vas a estar pegado al monitor? No, creo no Revisándote el cabello No Nada más estaría... Oye, güey, traen el mismo peinado, güey, qué pedo Ella me copió Entonces Yo creo que sí Porque ella traía el pelo más largo Y aparte Y yo lo tengo desde hace como 25 años Conclusión Lleva usted su papel de baño ¿Voy a ir a un concierto? No, a ver Conclusiones Es una cagadera del concierto, hermano O sea... Conclusiones ¿Traen ustedes el papel del baño? Estoy cagando Con esa entrevista que dieron No sabes, tenemos el 72% de rating ¡Hasta abajo, güey! ¿Usted le hizo un concurso DJ Pingüino Mix hablando de eso? Sí De hecho ¿Ya tienes los ganadores? Eso fue hace... ¿Un mes? ¿Sabes cuál es el... Y no sé si recuerden que el concierto fue hace un mes? No Bienvenidos a mi mundo Entonces ya puedo quemar esos boletos Fue hace un mes del futuro, güey Pues tú... Ahora sí, güey, prepárate una de esas Me las das, güey, para que te alcance Porque... ¡No mames! 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 ¡Es ch Awareness! Es un payaso Tengo mi vagina en la cuello No, güey, no, ¿lo han visto? También sale el concierto de Mario Bautista No, no lo han visto No, no lo han visto, no, no, que me he quejado Bueno, ¿puedes hacer una conclusión jugosa De la entrevista que acabamos de tener Con la líder sindical de las bautistas? No, 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 este sí Es la del intendente Bueno, porque la del líder sindical Es más de tendencia Ni la chacha, ni la relación Es la de tendencia Sí, oíste, ¿no? La líder sindical es más gorda Ok, bien También la del programa Mi conclusión es que si Usted va a un concierto que no le lata Llévese un papel higiénico Si le late ¿Va a poder escribir en el papel o qué? También lléveselo Es este cabrón que de repente En pleno concierto Así como si te están muriendo de la abogación De la emoción también Que lo lea Eso sí está Bueno, en fin ¿Cuál es su conclusión, DJ? Mi conclusión, pues es que está muy difícil No tenemos un CD de él para criticar Ya próximamente va a salir No lloren ¿Ya se va a ir? ¿Ya se va a ir? ¿Ya se va a salir? Y el on-plug Y el festival de... Oh, imagínense el on-plug O sea, algo más íntimo Imagínense Imagínenselo en el club Algo más íntimo, güey Mira ¿Ya se va a preparar? ¿Quieres ser para alcanzarlo? Sí, güey Pásame la abogu Es para mí Para que te alcance de aquí a aquí ¿Ves? No, mames ¿Qué pasó? ¿Cuáles son sus conclusiones? Es que no tengo ninguna conclusión Yo lo único que yo pregunto Es... Mi conclusión es ¿Qué horas, hijo de su puta madre Van a destapar el mezcal? Este es meramente decorativo ¿No? Es agua de mi arroz Mezcal no nos patrocina ¿Es mezcal mis 15 años, Greta? Ah, entonces sí, sí, nos patrocina ¿Qué? No, qué idea ¿Quién dan unos pinches 15 años un mezcal? ¿Cómo te dijo? ¿Ustedes saben algo? No, les pauta De la amiga de la... Abuela ¿Quién dan unos 15 años? ¿De 15 años dan un mezcal? Imagínate cuándo que se quedaron, güey ¿Está cabrón? Conclusiones, jefe, bueno, mix Sí, cabrón Una pinche rotopari No, jefe ¿Sabes qué es charanda? Yo tampoco Bueno, público Sus conclusiones de esta... Yo no dije que es charanda Sí, va Sus conclusiones de esta entrevista jugosísima Ya las dije O sea, neta me voy a... O me ponen papel en el baño O sea, no va Este, no tengo nada que decir A ver, jefe, no hay público Yo realmente digo que esto es una burla Ante la sociedad ¿Protectora de animales? No, no, no Ante la sociedad Esto es una burla Porque no es tema Y no es tema mando O sea, no es tema De realmente para el programa Maurio Bautista Maurio Es que así se llega ¿Qué hijo de puta es Mario Bautista? ¿Qué hijo de puta es Mario Bautista? ¿Con cuántos discos ha participado en este medio musical? A ver, una pregunta Es como si tú me dijeras Este Este ¿Dónde está tu pollillo? ¿Dónde está la cadenita que perdieron? ¿Dónde está la cadenita de Carmen? O sea, ¿me entiendes? ¿Y los peces? ¿Y el papel? ¿No me llevan a mi casa? Quien haya visto a Ted le entendió Bueno, en fin Se va a divertir muchísimo en este concepto de primero mes Ah, no sé Pues seguro, se va a divertir Se va a divertir mucho Pero siempre y cuando lleve ese papel higiénico Si no lo llevan Bueno, todo el tema muy importante El periódico, ¿no? ¿Qué? ¿Puede estar pegando papel por todo el techo? Claro, te echamos No mames, güey, no tengo tanta caca Como dijo el público Usted va preguntando ¿Usted tiene problemas gastrointestinales? No mames ¿A todo el mundo? Pues, a los que estén cerquita, ¿no? Oye, ¿estás enojado o no? Claro, me pido, güey Sí, también, mire Usted puede hacer una conversación con esa pregunta Si se ve una cara así Oiga, o sea, ¿estás enojado? No ¿Se está cagando? ¿Entonces se está cagando? ¿Le hice algo? Porque vine a un concierto que... Que no Es que no, güey ¡No! 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 Güey, yo fumé, ¿verdad? ¿Qué pedo con ese, güey? ¡Viene adulterada la botella! Pinche de salito mágico, güey ¿Conclusiones finales? No sé ya, ninguna ¿Conclusiones finales? Yo ya di mis conclusiones Estoy esperando ¿A que no estamos empezando el tema? No La conclusión final es que... Es que... Es que ya no nos esperen para el próximo programa Probablemente ya lo saben corrido Porque por falta de fondos Gracias al concepto de Mario Bautista Ya no estemos en la red Más iluminación Sí, claro ¿Qué bueno que ya para la próxima vez viene Gamers? ¿Por qué? Mira, para el próximo programa Prometo traer a Sammy Pérez De la película No se aceptan devoluciones Y lo traigo y lo cumplo Porque yo como su precio Sí, como ya trae un pinche copetote, güey Ya se siente Peña Nieto Ah, chingas, si estoy rasurado Ay, no, ¿verdad? No mames, güey Con él les prende Bueno No nos queda más que decir que... Gracias, ¿conclusiones? No hay conclusiones Yo ya dije los días La única conclusión es... ¿Y la amiga? ¿Sus conclusiones de DJ Penguin Amix? ¿Qué iba a sentir ese día? Joder No mames No, no, no No sé, yo raro Conclusión Que ya va a sacar su próximo disco Espérenlo, banda ¿Con cuántos tracks? Aquí se va a rifar uno Pendiente Es Lagunilla ¿Va? Me late Pendiente Es Lagunilla Te pico aproximadamente el disco de... No, y pendiente Nosotros tenemos una exclusiva Él la va a estrenar con nosotros ¿Cómo se llama este muchacho muy talentoso? Mario, Mario, ¿no? Mario Kart Mario Bros Mario Bros No, no, no Mario... No, no, no Mario este... ¿Lentejuelas? No, no, no Es Mario Es Mario Mario B Mario... Mario Borredor Mario B Mario B Mario B No chingar a tu madre Con todo el corazón No, no es cierto El Mario Bautista Espérenlo muy pronto En La Lagunilla O en Tupito Van a poder disfrutar De su disco De Mario Bautista Ya este es su sencillo en iTunes Si me das tu corazón ¿Cuánto cuesta? O sea, ahí vean 5 pesos A lo mejor es gratis, ¿no? Es la prueba gratis, ¿no? Es tramo, ¿no? Viene de todo de inicio, güey ¿Qué pasa? Oye, sí es cierto Ya hoy en día Ya no sacan discos Entonces todo está en iTunes O descargable Pero ya para llegar a iTunes Ese, güey, bueno En fin Güey, pero sale más barato En iPod Pero por favor O descargable, güey Que en el disco Porque en la película mexicana Claro En verdad Es un arte Es todo un... Es todo un... ¿De qué habla ese, güey? ¿No está hablando De los tables? No Ah, cállenlo, güey No mames No, pero sí Esperen el disco De este muchacho Que yo de grande Quiero ser como él De verdad Yo de grande Sí quiero ser Seguramente el disco Va a traer este... Entrevistas, ¿no? El VIP que este... Que este pagó No, yo creo que va a traer Este... Un video ¿Qué disco, güey? El de Mario No, no, no Va a traer un disco Este güey ya se fue, eh Ya está en otro... ¿Va a traer un video De su vida? Es una cosa ¿Nada? Sí, güey Pinche escalón, güey Es algo de... Es su vida Es algo de... Vamos a... O sea, es como... Que por cierto Tengo que llevar un rollo ¿Verdad decía? Sí, sí, sí ¿Por qué? Pues para que usted pueda Divertirse El coraje Este pendejo Eso, tengo... Va a haber mucha gente Que va a sangrar La idea del concierto ¿Va a sangrar? ¿Cuánto es el concierto? Creo que el 26 ¿Voy por mi? ¿26? Todo el mes de septiembre Está dando conciertos, eh Nada más les importa Quiero imaginarme Que uno o dos Van a estar sangrando En ese momento, ¿no? Todo el mes de septiembre Está dando conciertos A su puta madre, eh Se ve que hay hambre ahí Ahora digo Espero, espero que valga la pena Y que dure más de media hora El concierto O sea Pero es todo el mes de septiembre, eh Va a haber conciertos Todo el mes de septiembre Porque los demás meses Ya lo sé Valen a pura madre, eh No hay nada La gran pregunta ¿De qué están hablando? ¿De qué hechas de octubre? ¿De qué hechas de octubre? ¿En qué ciudades? No, güey, ya vámonos Vámonos Un corte comercial Porque esto sí ya Bueno, banda Esto fue atrás, Juan Oigan ¿Qué es larga? ¿Qué es larga? Morena Venuda Y cabezona Mario Bautista Jr. Jue, juez No, que es una buena onda Esto es larga Placa Venuda Cabezona Y morena ¿No? No La señorita Laura Por eso no dejo hablar al público En serio Bueno, banda Disfruten No, ustedes no disfruten El concierto de Mario Bautista ¿Cómo quieres que se ya pasó, güey? Ah, es que ya estamos En otra dimensión Sí, es cierto ¿Ya acabaste? Bueno, banda Estamos un beso ¿Por qué no me llevas de esa Para aguantar Para alcanzar los cobrones No vayan al concierto Ya porque voy a poner la canción Oigan ¿Ya pasó el concierto? Ah, bueno Olvídense de Mario Bautista Este, ya pasó de moda Ya No, nada ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? Este Duró 15 minutos La detendencia La detendencia Se suicidó O sea, estuvo cabrón entero Güey, me cago Si cuando suba esto Pasa todo esto, güey Me cago Sí voy a necesitar el papel Vámonos por putas ya A las flanadas Güey No las voy a correr por putas Sino por borrachas Estás escuchando Que no las van a tener que más que por borrachas Y pones música Bueno, manda ya Vámonos esto Sí, vámonos ya Yo soy DJ Pingüino Mix Acá está el público Mario Bautista Nos vemos, chaquetos Dale